Desbaratan narcomenudeo en el municipio de San Miguel y esto lo hacen a través de las cámaras de seguridad. Un operador del centro de monitoreo captó Infraganti a un vendedor de cocaína de nacionalidad paraguaya. La policía municipal logró detenerlo, secuestrar 74 envoltorios de drogas, celulares y efectos. La droga estaba perfectamente fraccionada y en sus envoltorios lista para ser comercializada. El traficante fue detenido el fin de semana pasado luego de ser captado por un operador del centro de monitoreo que logró detectar el preciso momento en que el sujeto vendía drogas en la vía pública. Como puede verse en las imágenes, el delincuente detiene su camioneta en una esquina del barrio Santa Brígida tras haber acordado con un cliente. El operador filmó perfectamente la maniobra con un detalle minucioso casi manteniéndose dentro del auto lo que permite ver el momento en que se produce la transacción en que el consumidor entrega dinero a cambio de varias bolsas de cocaína. ¡Gracias! ¡Gracias!